No olvido nunca aquella playa en el mar Caribe ¿Dónde me diste tu amor? Un beso de tu voz ardiente bajo el sol caliente Así fue como empezó, de pronto dejaste de quererme No quieres tenerme en tu corazón Solo pido a Dios del cielo que mande consuelo para mi dolor Solo pido a Dios del cielo que mande consuelo para mi dolor Vuelve, vuelve a quererme mi vida Quiereme, quiereme Vuelve, vuelve a quererme otra vez Quiereme, quiereme Quiereme, un poquito más que antes Quiereme, quiereme Oye, tú eres mi cielo, mi bien Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme No olvido nunca aquella playa en el mar Caribe ¿Dónde me diste tu amor? Un beso de tu voz ardiente bajo el sol caliente Así fue como empezó, de pronto dejaste de quererme No quieres tenerme en tu corazón Solo pido a Dios del cielo que mande consuelo para mi dolor Solo pido a Dios del cielo que mande consuelo para mi dolor Vuelve, vuelve a quererme ricura Quiereme, quiereme Vuelve, pa' quererte con locura Quiereme, quiereme Vuelve, pa' quererte con ternura, mi cielo Quiereme, quiereme Vuelve, pa' quererte otra vez Quiereme, quiereme Porro de yuca Porro de yuca Vuelve, pa' quererte con ternura, mi amor CC por Antarctica Films Argentina